Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para explicarles el funcionamiento de una aplicación que se llama WifiKill que va a servir para que sepamos quien está conectado a nuestra red wifi y poder cortar la conexión a los equipos que consideremos oportuno bien la aplicación la vais a encontrar en la descripción del vídeo un enlace que os va a llevar al blog Andresis donde podéis descargar directamente el APK ya que es una aplicación que no vamos a poder encontrar en el Play Store de Google bien como veis aquí arriba la tengo, se llama WifiKill y para acceder a ella simplemente clicamos en el icono y después en el triángulo para habilitar el servicio como veis hace un escaneo de nuestra red y va a detectar los equipos que están conectados a la misma todos los equipos que están usando la red wifi a la que estamos conectados excepto el equipo desde el que estamos ejecutando la aplicación como veis a mi me aparecen dos equipos, uno denominado Máximo PC que es mi ordenador personal y el siguiente, el que acaba en 185 sería un teléfono móvil que está usando nuestra red es un teléfono móvil, los dos equipos autorizados por mi y como podéis ver no tengo ningún chupoctero, ninguna lapa que me esté robando la conexión a internet ahora si podemos, y os lo voy a enseñar para que veáis que funciona a la perfección y que no es ningún cuento chino, como podemos conectar la conexión a todos los equipos a la vez que estén conectados a la red, excepto el teléfono móvil desde el que estamos usando la aplicación o cortar la conexión a cualquiera de los equipos que nosotros deseemos bien, para ello voy a dividir la pantalla del móvil para abrir la cámara y que veáis como realmente la aplicación funciona bien, ahora os aparece mi ordenador personal que como veis lo tengo en la página de Android 6 que está perfectamente cargada, aquí podemos ver todos los posts y vamos a entrar por ejemplo a este post vais a ver como la página se carga perfectamente para que veáis que tengo conexión a internet bien, ya hemos entrado al post aquí tengo mi conexión del router como veis que pone que está conectado a internet y ahora vamos a seleccionar la IP del ordenador personal que sería la primera vamos a darle al botón Grab como veis se ha puesto en azul y ahora para cortar la conexión tan solo tendríamos que clicar el botón Kill se pone en azul y si ahora miráis en el ordenador voy a cargar la página principal de Android 6 y lógicamente no me debería dejar entrar ya que acabo de quedarme sin conexión a la red si me voy a la página del router me sigue marcando que tengo conexión pero cuando le doy a refrescar la página pasa exactamente lo mismo que no tengo conexión a la red si ahora desmarco la opción Kill como podéis ver en la pantalla de arriba vuelvo a cargar la página y automáticamente vuelvo a tener conexión en cuestión de segundos como veis aquí marca que ya tengo internet y si me voy a la otra página la que tenía Android 6 si le doy a cargar de nuevo me va a cargar la página sin problemas ya que vuelvo a tener internet como veis en la pantalla de arriba a la vez que estamos cortando la conexión no haciendo el escaneo cuando le damos al botón Grab sobre la conexión en cuestión como es el caso que está nos va a ir chequeando todo lo que está haciendo el ordenador podéis ver como se está conectando Facebook como estoy conectado a Youtube etcétera, etcétera bien, vamos a destildar la opción Grab y voy a ir para atrás como veis si diéramos aquí al botón Grab en la pantalla principal donde vemos todas nuestras conexiones podríamos, tendríamos la opción de cortar o matar todas las conexiones este no es el caso pero para que sepáis que también se puede utilizar bien, como veis la aplicación Wi-Fi Kill es una aplicación muy útil sobre todo para saber si nos están robando el Wi-Fi saber los equipos que realmente están conectados a nuestra Wi-Fi en cada momento y poder cortar la conexión del equipo que consideremos oportuno o de todos los equipos a la vez siempre exceptuando el equipo o sea, el teléfono móvil o tablet Android desde que estamos haciendo el testeo de la Wi-Fi muy bien, lo dicho espero les haya gustado esta aplicación les sea de utilidad y si les gusta un me gusta hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!